No, no volverá Todo es tan triste y gris en ti No, no esperaré El tiempo ya pasó y yo me fui No, no puedo más Siento que mi alma va a estallar No, no sé qué hacer Si todo lo que siento es falso A la noche Siento que mi alma va a estar No, no volverá Todo es tan triste y gris en ti No, no volverá No, no volverá No, no volverá